No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quiero que caigan tentaciones Mira como me pones Si entiendes mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Y yo te sigo Baila, baila, suéltate No te me voy a hacer No te voy a volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila y yo te sigo 3, 2, 1, let's go No te voy a volver Número mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Y yo te sigo Sin votre ejemplo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!